Con motivo del Día Mundial del Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre, el Centro de Salud Urbano realiza de manera constante chequeos gratuitos a la población para diagnosticar y tratar de manera oportuna esta enfermedad que afecta a un alto porcentaje de la población mexicana. Se manifiesta principalmente por un descontrol en los niveles del azúcar. ¿Por qué? Porque no tenemos una hormona que producimos de forma natural que se llama la insulina. La sed en exceso, ganas frecuentes de orinar, mucha hambre, entre otros, se consideran como principales síntomas de diabetes, por lo que el médico Ángel Coactemoc Rivas Armenta hizo un llamado a la población en general para que acudan a una consulta de valoración lo más pronto posible. Para poder decirles qué necesitan hacer, medirles sus niveles de azúcar para poderles ofrecer una atención integral con nuestros nutriólogos aquí en el Centro de Salud, con nuestros médicos que están bien capacitados para darles un manejo adecuado. Cabe mencionar que cerca de 800 pacientes en Salud y Río Colorado adscritos al Centro de Salud Urbano sufren de esta enfermedad crónico-degenerativa, por lo que es importante acudir al Centro de Salud para una detección y diagnóstico oportuno con el fin de que los pacientes retarden las complicaciones macro y microvasculares de esta enfermedad. Midori Becerra, Meganoticias.